Buenos días, vamos a comentar ahora cuatro videos que analizan, van dando información sobre la situación de las universidades argentinas, en especial de la UBA, acerca de esta pandemia que ha afectado la educación, la enseñanza en la universidad durante los dos últimos años. Y cabe recordar que la pandemia ha permitido hacer foco en los problemas del aula universitaria, tal como señala Boaventura de Sousa Santos, entre otros actores, revelando aquellos problemas, aquellas situaciones que ya estaban presentes en estas instituciones, y que el COVID-19 ha permitido ponerles focos en esa situación. Ha permitido poner focos en esta situación. Nos hablan los videos del tiempo de pandemia, qué pasó en las instituciones, y en especial en los procesos que se dan en el aula universitaria. De allí su interés para todos aquellos que investigan, que han tomado a la investigación como objeto de estudio, recordando lo dicho por Pedro Croch, hace muchos años, y en especial, en mi caso, cómo afectan estas situaciones a los estudios sobre el aula universitario, entonces, cómo afectan a la construcción de teoría y práctica en el campo de la didáctica y la pedagogía universitaria. Vamos a trabajar, entonces, decíamos, considerando cuatro videos. El primero de ellos está a cargo de Mariana Maggio, y aborda el tema de la educación a distancia, la virtualidad en la universidad. En este video, Mariana articula cómo las prácticas de enseñanza, en función de lo inevitable del uso de recursos tecnológicos en contexto de pandemia, se tensiona en función del interés inclusivo de la universidad versus una tendencia histórica que se ha venido observando de factores que impulsan o que dan lugar a la exclusión de grandes masas estudiantiles. Sostiene Mariana en el video la necesidad de tener en cuenta el principio del derecho de la educación, y en este caso el derecho de la educación, el nivel universitario. Plantea desde el ángulo de la investigación educativa la necesidad del registro de las experiencias que se han vivido y su sistematización. El segundo video, a cargo de Judith Neisdorf, aborda el tema de la universidad y en su relación con la ciencia en tiempos de pandemia. Ubica Judith el problema en un espectro amplio que incluye las políticas científicas desde la dimensión de la carrera del investigador, en especial el ingreso al CONICET, y la perspectiva de una nueva ley de educación superior. Otro tema de interés es la articulación entre el subsistema universitario y subsistema de educación superior terciario, en especial en lo relativo a los institutos de formación docente. Las nuevas formas de acreditación, la validación de sus ofertas, y su relación con la carrera de ciencias de la educación en las instituciones universitarias. Por último, plantea que la situación inédita generada por la pandemia que deriva en enseñanzas y en encuentros presenciales impacta prioritariamente en los estudiantes de los primeros años del sistema, en todos los niveles educativos, pero en especial en la universidad. Se requiere inventar respuestas, dice Judith, a estos problemas, favoreciendo desde la institución instancias de acompañamiento de los estudiantes. El tercer video, a cargo de Catalina Nocilia y su equipo, aborda el tema de la profesión académica en la Argentina, enfocando la situación previa a los desafíos que implicó la pandemia. Desde la perspectiva de la política educativa y de la educación comparada, aborda la problemática de la educación a distancia y la adopción de recursos tecnológicos por parte de las instituciones universitarias a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID. Se señala la poca regulación existente en la Argentina acerca de las modalidades de educación remota en relación especialmente a su escasa mención en los convenios colectivos de trabajo del universitario. Se consignan los resultados de una encuesta aplicada a los docentes de las universidades públicas argentinas en el marco de una investigación internacional acerca de la profesión académica. En relación a esto, a la carrera docente, se analizan los datos obtenidos, según los datos obtenidos de encuestas a docentes universitarios, Estos datos se analizan según categorías docentes, género, dedicación, edad, disciplina. Dos de esos resultados resultan significativos en cuanto a experiencias en actividades de educación a distancia. Y estos son la asociatividad entre experiencia y edad, dado que los docentes de mayor edad son los que tienen mayor experiencia en esta modalidad, por un lado. Y por otro, la mayor presencia de la modalidad en docentes de ciencias sociales y humanas en contraste con los resultados obtenidos en las ciencias de la vida y las ingenierías. El cuarto video, a cargo de Berroy y su equipo, se dedica a la reflexión sobre la educación remota y las prácticas de evaluación institucional y de acreditación en las universidades. Parte de establecer, Roy, la distinción entre educación a distancia y educación remota de emergencia, que es esta la que tuvieron que adoptar las universidades y todas las instituciones educativas a raíz de la situación generada por la pandemia. Una de las principales diferencias radica en el hecho de que, mientras que la educación a distancia implica el seguimiento de principios y estrategias de enseñanza presentes en un diseño elaborado con mucha anticipación a su puesta en acción, la educación remota de emergencia se concreta en el desarrollo improvisado de acciones con utilización de dispositivos tecnológicos sin mediar planeamiento. Se destaca que las instituciones con experiencia en la modalidad a distancia, o sea, el sistema institucional de educación y a distancia, como se lo denomina, obró como un gran articulador para dar rápidas respuestas ante la emergencia. Uno de los resultados de interés provocados por esta situación de adopción de modalidades remotas de enseñanza y de aprendizaje es la constatación que las instituciones universitarias, por lo menos algunas, decidieron consultar a docentes y estudiantes sobre sus posibilidades para adecuar la propuesta. El equipo de investigación liderado por Eberroy insiste en que dado que las acciones de educación remota de emergencia se dio sin mediar criterios establecidos, no es posible evaluarlas, pero sí sistematizarlas de manera de tener información sobre la experiencia realizada. Muy bien, del análisis de las cuatro presentaciones surgen interrogantes y planteos de interés, algunos de los cuales ya fueron presentados por los equipos participantes y otros nos movieron a nosotros a la reflexión. Así, por ejemplo, el conjunto muestra, una vez más, la necesidad de articular las miradas macroeducativas y las referidas a la institución y al aula universitaria para el desarrollo de investigaciones que permitan una mejor comprensión de procesos y resultados de los programas educativos, en este caso, los referidos a los implementados en contextos de pandemia. En pos de esos propósitos, resulta indispensable el entramado de las perspectivas políticas, administrativas, de análisis institucional, pedagógicos y didácticos que centran su interés en la universidad. Se destaca asimismo la necesidad de abordar los análisis del comportamiento de las universidades frente a la pandemia, con una mirada idiosincrásica, recurriendo a la innovación de las culturas institucionales, de sus experiencias gestadas con anterioridad en torno al uso de la virtualidad y de la posibilidad que tienen para que docentes y estudiantes participen en la programación de las acciones de enseñanza y educativas en general. Se abren interrogantes a partir de estas reflexiones que son de importancia. Estos interrogantes se refieren a o están en torno a ¿Cómo diferenciar los procesos complejos propios de la educación a distancia de las acciones que se llevan a cabo y se llevaron a cabo de educación remota en contextos de emergencia? ¿Cómo caracterizar la clase con uso de dispositivos articulados en la virtualidad que alteran tiempos, espacios, sistemas, sistemas relacionales propios de la educación presencial? ¿Qué es innovación en las prácticas de enseñanza en contexto de virtualidad? Y nos preguntamos, ¿es la mera incorporación de recursos tecnológicos o implica la alteración de las relaciones convencionales históricamente presentes en el aula presencial entre los sujetos que enseñan, los sujetos que aprenden y el conocimiento? ¿De qué manera las instituciones universitarias se han preocupado por conocer y sistematizar los procesos que se desarrollan en sus aulas, comprendiendo ellos también a los laboratorios, los talleres u otros lugares, donde enseñan y aprenden los universitarios en una necesaria articulación dialéctica entre teoría y práctica? Estos y muchos interrogantes más surgen de la implementación de las experiencias universitarias con uso de la virtualidad ocasionados por la pandemia, abriendo interesantes y fértiles caminos para el desarrollo de investigaciones en torno a esos problemas. Muchas gracias. Y queremos reconocer ante todo el enorme esfuerzo que están haciendo las políticas, las instituciones, las y los docentes por sostener las prácticas de la enseñanza en este contexto que no es ni más ni menos que sostener el derecho a la educación. Las universidades desde hace más de 30 años estamos llevando adelante en este país propuestas de educación a distancia y bueno, la RUEDA, que es la Red Universitaria de Educación a Distancia Argentina, es la evidencia más fuerte de esfuerzos de articulación, de diálogo y también de construcción de instrumentos que sostienen la modalidad de distancia en este momento en nuestro país y en esta coyuntura. Por otro lado, el reconocimiento de las decisiones que se tomaron desde el Ministerio de Educación de la Nación que fundamentalmente dan cuenta de una identificación seria, rigurosa de las deudas en materias de conectividad y acceso a dispositivos. El rediseño de las prácticas como nunca antes está siendo debatido, discutido, acordado por colectivos, ya no por docentes en soledad sino por configuraciones que tienen que ver con la multiplicidad de voces, con la diversidad. Gran parte de lo que está sucediendo o no está siendo documentado o está siendo registrado de modos que son espontáneos pero que no necesariamente están articulados bajo un diseño metodológico ordenado por preguntas. Claramente esta pandemia va a profundizar la complejidad, a profundizar probablemente en los próximos años esa fuerza expulsiva y nosotros tenemos que poder desde las construcciones que hacemos en esta investigación y por supuesto desde las prácticas hacer esfuerzos para generar propuestas que sean contemporáneas, que comprendan lo que sucede, que no repitan viejos modelos y que con esa búsqueda fundamentalmente sostengan en el sistema en esta complejidad a todas y a todos y que hagan garantía del derecho a educar. Hay una serie de cuestiones que angustian a algunos de nuestros investigadores. el cientificidio ocurrido en nuestro área fue muy tremendo con uno o dos ingresos por año en los últimos tiempos al Conicet. Eso acompañado del congelamiento de nuestros subsidios y el maltrato han dado una impronta que necesitamos revertir la posibilidad de por fin tener una nueva ley de educación superior que ya cumple 25 años, un ciclo, muchos debates. El instituto ha sido también muy crítico y sus investigadores respecto de cuáles han sido las consecuencias de la ley de educación superior y también ha sido miembros del ICE, partícipes y protagonistas del intento de reversión durante fines de los años 2000 así como los cambios en torno a la garantía de la gratuidad universitaria entre otros aspectos. Se van pudiendo establecer nuevas formas de acreditación y de validación cruzada entre nuestra carrera y los institutos de formación docente. Una cuestión particular sobre la que hemos estado reflexionando en estos días a partir de un trabajo que estamos escribiendo a pedido de los colegas mexicanos que también están viendo cómo la pensamos nosotros tiene que ver con el impacto en los primeros años primer año primer primer encuentro en la primaria en el nivel medio en la universidad en el grado en el posgrado cómo encontrarse cuando uno nunca se encontró. Nosotros hace varios años que venimos trabajando sobre experiencias de educación virtual en mi caso he dictado el primer seminario de doctorado de la facultad en esta modalidad somos los primeros en plantear los límites de esta herramienta cómo nos falta el encuentro cómo les falta a los estudiantes un otro una otra idea acerca de lo que es la universidad en el caso de la investigación que estamos realizando en este momento contamos con un aporte muy importante de una vinculación que tiene nuestra investigación actual con un proyecto internacional que se viene desarrollando del año 2009 que se denomina profesión académica en la sociedad del conocimiento este proyecto internacional del cual participan 24 países bajo la coordinación del doctor Ulrich Teichler que justamente su objetivo es analizar los cambios en la profesión académica a nivel mundial en el escenario de la pandemia de forma repentina que las universidades han tendido a desarrollar en el marco de esa autonomía programas masivos de educación no presencial encuentra con pocas antecedentes y pocas regulaciones poco regulado en la medida en que las regulaciones estatutarias son muy débiles y también otros antecedentes como puedan ser no solo en la ley de educación superior que bueno prácticamente está ausente esta modalidad y también en el convenio colectivo de trabajo firmado en el año 2015 que de alguna forma además de ser de cumplimiento obligatorio para la mayoría de las universidades con excepción de la UBA que tienen su propio convenio pero si se definieron condiciones de trabajo en donde no hay un tratamiento específico en relación a la tarea docente en ofertas de educación a distancia en realidad la mayoría de las regulaciones tienen que ver como con la definición curricular de la educación a distancia o la evaluación de la calidad institucional del sistema de educación a distancia poco hacen referencia justamente a temas de la carrera académica por lo tanto no solo está poco regulado sino que aquellas regulaciones no hacen referencia o no entran en profundidad con qué condiciones o qué características o qué obligaciones y qué derechos tienen los docentes que enseñan con modalidad de distancia o en todo caso si deberían tener regulaciones diferentes de aquellos que enseñan de manera presencial fue en el campo en la rama de las ciencias sociales y el comportamiento y en la rama de las humanidades y artes donde mayor porcentaje de académicos se registraron que realizaron cursos de educación a distancia y acá se observan importantes diferencias respecto a otras ramas como son las ciencias de la vida o las ingenierías los aportes deberíamos seguir trabajando acerca de cuáles son las características de las condiciones laborales y las condiciones laborales de los docentes que enseñan mediante la educación a distancia son las mismas que aquellos que enseñan de manera presencial cuáles serían en todo caso profundizar o indagar a partir de la experiencia que se desarrolló durante y se va a seguir desarrollando durante este año cuáles son los perfiles y las competencias requeridas para los docentes que se dedican a la educación a distancia o cuáles son los mayores requerimientos en términos de recursos tecnológicos que suponen que tienen los docentes para enseñar a distancia queríamos recuperar algunas de las cuestiones que hemos visto primero la necesidad de estar muy atentos a no confundir la educación a distancia con la educación remota de emergencia eso es muy importante para poder entender lo que estamos haciendo esto es fundamental también para pensar cómo la situación actual ha impactado no sólo en la enseñanza presencial sino también en las modalidades y en las estrategias de la educación a distancia eso también es importante pensarlo estuvimos hablando de lo que ha sido que las instituciones que contaban con mayores recursos sobre todo institucionales como el SIED con el Sistema Institucional de Educación a Distancia con una organización institucional que permitiera el desarrollo de las tecnologías ofrecer más herramientas a los docentes y acompañamiento a los docentes esas instituciones corrieron con ventaja y pudieron dar respuestas más rápidas otro tema que planteamos fue cómo aparece las preguntas de los docentes nuevas que aparecen y esta preocupación por volver a repensar la clase entonces si no estoy frente a mis alumnos ¿qué es la clase? es una situación que nos ha llevado a repensar muchas cuestiones en ese sentido también el acompañamiento de las instituciones que buscaron cómo sostener a sus docentes en la creación de estas nuevas propuestas y otro tema bastante relevante es que en una cuestión absolutamente inédita las instituciones consultaron a los estudiantes consultaron a los estudiantes sobre cuáles eran sus posibilidades cuáles eran sus horarios sus posibilidades tecnológicas sus posibilidades de trabajo etcétera para poder adecuar esta nueva propuesta y esto la verdad es que marca algo absolutamente inédito finalmente una pregunta y una respuesta que tienen que ver con nuestro tema de investigación es si se puede evaluar todo esto y la verdad es que una evaluación la definición de evaluación sistemática lo que implica es la comparación con criterios con criterios preestablecidos y frente a esta situación inédita no tenemos criterios preestablecidos entonces la estrategia de evaluación no es la evaluación tradicional es la sistematización que son